Allá en mi santa tierra, como un árbol florido En el pecho paterno, acaricia el lugar Nos amábamos tanto, que en su seno querido Reclinaba mi frente, para en ella soñar Llegó pronto el momento, de la ausencia temida Abrazada a mi cuello, con dolor soy un sol No me olvides, me dijo, no me olvides mi vida Me dio un beso en los labios, y llorando partió Largos meses pasaron, pero al fin cierto día Una carta bella, a mis manos llegó No me escribas, no pienses, que mi amor me decía Me dio un beso en los labios, y llorando partió Más hoy que ya mis sueños, han volado y padezco La inexible tortura, despedirte de ti Cuando enfermo de tedio, yo no sé si merezco Como premio a mis duelos, de tristeza morir No me olvides, me dijo, no me olvides mi vida Me dio un beso en los labios, y llorando partió Ay pobre amor, que amargo es tu vivir Que inmenso es tu dolor, que tienes que sufrir Llorando por querer, tener un corazón Que sepa comprender, lo que es una pasión Ay pobre amor, no llores pobre amor Consuélate nomás, que te ha de venir Aliviarte el dolor, que te hace padecer Y más te hace sufrir, esa linda mujer Ay pobre amor, que amargo es tu amor Algo es tu vivir, que inmenso es tu dolor Que tienes que sufrir, llorando por querer Tener un corazón, que sepa comprender Lo que es tu vivir, lo que es una pasión Ay pobre amor, no llores pobre amor Consuélate nomás, que te ha de venir Aliviarte el dolor, que te hace padecer Y más te hace sufrir, y más te hace sufrir Y más te hace sufrir, esa linda mujer Y más te hace sufrir, esa linda mujer Amigos, te venimos a cantar En San Juan la chicha de la santa Y que salgan a bailar En San Juan la chicha de la santa Y que salgan a bailar Que viva la santa y el pieño también Que bailen contentos hasta amanecer Que viva la santa y el pieño también Que bailen contentos hasta amanecer Muchas dichas y venturas Te deseamos con amor Muchas dichas y venturas Te deseamos con amor Y que el nuevo día que llegue De alegría a tu corazón Y que el nuevo día que llegue De alegría a tu corazón Salud compañeros que voy a tomar La chicha de la santa, tu felicidad Salud compañeros que voy a tomar La chicha de la santa, tu felicidad Con todos tus amigos Te venimos a cantar En San Juan la chicha de la santa Y que salgan a bailar En San Juan la chicha de la santa Y que salgan a bailar Que viva la santa y el pieño también Que bailen contentos hasta amanecer Que viva la santa y el pieño también Que bailen contentos hasta amanecer Muchas dichas y venturas Te deseamos con amor Muchas dichas y venturas Te deseamos con amor Y que el nuevo día que llegue De alegría a tu corazón Y que el nuevo día que llegue De alegría a tu corazón Salud compañeros que voy a tomar La chicha de la santa, tu felicidad Salud compañeros que voy a tomar La chicha de la santa, tu felicidad La chicha de la santa, tu felicidad Y que la santa, tu felicidad Y que el nuevo día que llegue